Si quieres ganar uno de los 5 pases de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 que estaré sorteando Solo debes suscribirte al canal con la campanita activada, suscribirte a mi canal secundario Seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, seguirme en mi canal de Twitch y en mi página de Facebook Te dejaré el link en la descripción con los requisitos de Glenn.io Mientras más requisitos hagas, más posibilidades tienes de ganar, así que no esperes más y participa ahora mismo Te han filtrado posibles imágenes que podrían ser del nuevo mapa del capítulo 3 junto con un nuevo teaser y más secretos que están por llegar Mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a las nuevas filtraciones del capítulo 3 No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que va llegando a Fortnite Y recuerda apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda para todas tus compras Mándame tu captura vía Instagram para saludarte en próximos videos No olvides ir a ver mi video anterior sobre las nuevas filtraciones del capítulo 3 y el evento final Te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo Comencemos con un gran dato curioso Debido a que un día como hoy, pero hace un año Disfrutábamos de un gran evento en Fortnite, el mejor diría yo de este capítulo El gran evento de Galactus en donde luchábamos junto a los personajes de Marvel contra él Y pudimos salvar nuestra realidad y mantener seguro el punto cero Que rápido pasa el tiempo y ya en pocos días podremos jugar un nuevo capítulo La verdad es que se me pasó este tiempo súper rápido Así que deja tu like ahora mismo si te ha gustado este evento de la temporada 4 Han llegado las nuevas skins en colaboración con Jordan que les había comentado hace un par de semanas Y mis amigos de Epic Games y Fortnite Latam me han brindado las skins anticipadamente Y vean nada más la chulada de personajes Cada uno tiene diferentes estilos Este es para el personaje masculino, mi favorito es el último Y para el personaje femenino tenemos estos estilos Además de que habrá desafíos que son los que estarán viendo en pantalla Cada uno nos brindará 45 mil puntos de experiencia Así que vayan a completar los cracks Incluye este gesto y la mochila de los Jordan Sin duda alguna ha sido una colaboración increíble Saldrán el día de hoy en la tienda de objetos Así que no olviden comprarlos usando mi código de creador Cross Electro ya que me ayudan muchísimo Y para los miembros del club que tienen activa su suscripción Ya está disponible el nuevo set de cosméticos de la asesina del cubo Que es una skin reactiva y que en lo personal me parece De las mejores que ha tenido esta membresía Recuerden que nos incluye el pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 Mil pavos y todo lo que ven en sus pantallas Una chulada de skin y recuerden que si llegan a comprar esta membresía Ya saben que código usar Por otro lado la fortaleza guava por fin ha llegado a su etapa final Y ahora luce de esta manera Ya están listos los misiles que usaremos para acabar con la reina E intentar defender todo el mapa de Apolo Que recordemos que estamos a tan solo 3 días de poder presenciar el gran evento Este sábado estaremos en vivo y en directo viendo el evento Aquí en mi canal de youtube no se lo pueden perder Porque estaremos regalando pases de batalla Y habrá muchas sorpresas más La corrupción a cada minuto se expande más en la isla Y actualmente este es el progreso de la infección Ya está por llegar a la etapa final Y la reina está por despertar Por lo que esta batalla que libraremos No podremos ganarla Pero habrá que prepararnos Para decirle adiós a este capítulo 2 Ay hermanos en lo personal siento mucha nostalgia dejar este capítulo 2 Voy a extrañar muchísimas ciudades En este capítulo pasamos momentos increíbles Eventos, historia, cambios y demás Sin duda alguna se va a extrañar muchísimo Pero es hora de dejar lo bueno e ir por lo mejor Llamado capítulo 3 Ya para finalizar con este video Se ha filtrado el primer teaser oficial Del capítulo nuevo Sabemos que días antes de que comience Una nueva temporada Alguna plataforma de videojuegos Tiende a filtrar imágenes en su tienda De lo que vendrá para Fortnite Por lo que de nuevo Ha sido la plataforma de Nintendo Y la imagen que ha publicado Es la siguiente Para decir verdad No se logra ver mucho más Que el autobús De batalla de fondo Y el cielo Junto con el sol Esta será la imagen Que será una vez que aparezca El agujero negro En la miniatura de los juegos Y esperemos que en los próximos días Se revelen más teasers Que nos indiquen Nuevas pistas Sobre lo que habrá Para el siguiente mapa Hermanos Lo que verán a continuación Son supuestas Imágenes filtradas Del nuevo mapa Del capítulo 3 Cabe recalcar Que no se sabe Con exactitud Si son reales Y son las que verán A continuación Como podremos apreciar La calidad es malísima Como la mayoría De filtraciones O imágenes falsas Tiene la skin De la fundación Y de fondo Vemos Una isla Demasiado grande Con lagos Montañas Árboles Y mucho pasto Algunos mencionan Que es fake Y que pertenece Al modo creativo Pero a decir verdad No se realmente Puede que sea Fake o verdadero Lo que si me gustaría Es que fuera Una isla Demasiado grande Así como el mapa Que les he mostrado Llamado Artemis Además de que hay Otras pistas Del mapa Que se los mencionaré En el video De mañana Esta imagen La encontré Vía reddit Y la persona Que la publicó Ha dicho Que ha venido Directamente Desde los foros De 4chan Sabemos que 4chan Es una plataforma Donde se han filtrado Cosméticos Como los de Master Chief Y como los de Jinx De League of Legends Entonces Por eso me pone en duda Si esta imagen Es real Ya que se fue Sacada De los foros De 4chan La mayoría De las imágenes Filtradas De ahí Han sido Verdaderas Y puede que Esta imagen No sea la excepción Así que estén Muy atentos Del día de mañana Porque les mostraré Nuevas pistas Del capítulo 3 Y como siempre Me gustaría saber Su opinión Acerca de esta imagen ¿Creen que sea Falsa o verdadera? Escríbeme en los comentarios Hashtag real O hashtag falso Para saber Cuantos de ustedes Opinan acerca De todo esto Se los comparto Por si llegan a verlas En algún otro lado Así que no se sabe Aún si son legítimas Todos los sabremos En un par de días Ya estamos muy cerca Del evento final De este capítulo La reina Está más que lista Para comenzar Con su plan De destrucción Y solo nos queda Resistir Ser fuertes Y tratar De vencerla Será imposible Pero moriremos Con honor Hasta el final Y no lo olviden Nos vemos En el otro lado Y estas han sido Algunas de las filtraciones Del día de hoy Mañana le revelaré Más secretos Y filtraciones Del evento final Y el capítulo 3 Así que atentos Del canal Gracias por ver el video Hasta el final Y recuerda que Diario tendrá Nuevo video Sobre top secretos E historias Que no conocías Acerca del mundo De Fortnite Así que te invito A que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Si aún no lo haces Para que no te pierdas Este increíble contenido Si te ha gustado El video No olvides Reventar El botón De likes Y pues bueno amigos De youtube Esto ha sido todo Espero que nos haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo Bye